¡Venemos, Miriam! Miriam, primer pregunta. Primer pregunta. ¿Cómo cambió tu vida cuando fuiste la ganadora del primer concurso tan importante de reality de la academia? Bueno, por completo. La verdad es que lo que era un sueño hoy es una hermosa realidad que estoy viviendo y disfrutando día con día y bueno, pues yo creo que lo más bonito que he obtenido en este tiempo es el cariño de la gente. Muy bien. Última pregunta y hacemos una pausa. ¿Es verdad que te habían vetado, que no te han dado chance? Quiero que me contestes al volver, porque eso también aquí se habla en exclusiva. Gracias, tomen asiento. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Bonito de que tienen a sus estrellas aquí al frente de los admiradores y bueno, les pueden gritar su nombre y demás. Quedó una pregunta al aire. Miriam, se nos está yendo el tiempo bien rápido. ¿Qué pasó después? Porque se dijo por ahí que la televisora que te lanzó supuestamente después ni te peló. Quiero aclarar algo. Yo siempre voy a agradecer la oportunidad. Pase lo que pase, a mí no se me olvida que me dieron la oportunidad de que la gente me conociera, demostrar mi talento y eso es algo que pase lo que pase. Siempre voy a agradecer. Muy bien. Una de las primeras una de las primeras canciones, perdón, que te lanzó fue Mudanzas. Puedes interpretar un pedacito nomás que sea una estrofa. Claro que sí, Mudanzas, que es un himno para todas las mujeres y al lado de estos mujerones de Patti y de Mariana un cachito de Mudanzas con mucho cariño para todos ustedes. Hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos hacer limpieza al armario borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas dejaré de ser niña para ser mujer Muy bien. Muy bien. Se nos fue el tiempo y aún tenemos una sorpresa de nuestra estrella invitada para cerrar el programa. Miriam, hay una canción que se llama Úsame. ¿Por qué úsame? Para que me usen todo lo que quieran de este nuevo material de cambio de piel para que lo conozcan para que vivan conmigo este cambio de piel y bueno, pues ya lo pueden encontrar en todas las tiendas también estoy ahí con la gira Las Mujeres de Manzanero y también me pueden escuchar un tema de cambio de piel dentro de la película para que estén ahí al pendiente. Muy bien. Entonces adelante con Úsame. Así es. Por favor, adelante. Gracias. No quiero citas ni llamadas perdidas ni más palabras que me hablen de amor Quiero caricias que no dejen heridas y si las dejan que se sequen al sol Úsame esta noche sin pensar en más Piensa que mañana ya no me verás Úsame despacio y no podrás parar Juega, tira tu doble una bajara No puedo parar Me muero por besar tu boca Deje, me das Me dejo llevar y el cuerpo me arde si me tocas Me muero por besar tu boca Y como baila José Luis Sin censura José Luis Me muero por besar tu boca Hoy quiero más ¡Oh, oh, oh! ¡Y un grito! No puedo parar Me muero por besar tu boca Deje, me das ¡Oh, oh, oh! Me dejo llevar y el cuerpo me arde si me tocas Hoy quiero más ¡Oh, oh, oh! ¡Y un grito! ¡Los ángeles! 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 Y este Hemos aprendido Cada uno de ustedes El ser humano Que traen por dentro Que muchas veces Nos hace falta Este espacio en televisión Para que millones Y millones de personas Se den cuenta realmente Cómo sienten Cómo viven ustedes Les quiero agradecer De corazón El estar aquí Esta tarde Esta noche Y sobre todo Que el público Las haya visto Con esa transparencia Gracias Gracias Al contrario Muchísimas gracias A ti Pati Adelante Pues igual Invitar a la gente Que no se pierdan Tengo talento Mucho talento Que va a empezar Ya en marzo Que estamos Compartiendo escenario José Luis Ha sido un placer Trabajar contigo Y también Ya terminé Que está aquí En Estados Unidos En marzo también Entonces Esta producción En donde Escribo todas las letras Y entrego Un poquito de mi vida Pati No te puedo decir Yo te lo pido De corazón También el público Una canción Que todos la bailamos Todavía en las discos Que fue y que vino Con mucho gusto Te avientas Claro Claro que sí Bueno Aquí están tus bailarines Venga de ahí Cuídate Que Dios te bendiga Y muchísimas gracias a todos Que el ritmo no pare ¿Cómo dice? Que el ritmo no pare No pare Ustedes Que el ritmo no pare No pare No Que el ritmo no pare No pare Toda la gente Que vino a esta fiesta Que olvide todo Y tan solo se divierte Eso es lo que quiero Que se viva aquí Y que toda la noche Que se baile Sí Que no me dicen Que tengo tumbado Por eso todos Los tengo embrujados Mira que se está encendiendo Que sube el calor No pare 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 ¡Gracias!